Música Que pasa mi gente, bienvenido nuevo a mi canal Antes que nada quería comentar que ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores Quería agradecerle por su apoyo y por estar tan activos hasta ahora en mi canal Voy a intentar subir más videos a la semana Así que el video de esta semana simplemente era para darles un poquito de una actualización De lo que estaba pasando en mi canal Tengo otros proyectos, así que estoy intentando amenizar todo Y que me dé tiempo para subir más videos, responder a sus preguntas con cada video Así que tengo un par de cositas en trabajo allí También uno de mis proyectos es el video musical de Tree Monster Es el grupo de rock que estoy tocando ahora Música Y bueno, no sé si ya saben que toco en este grupo de rock Pero pueden mirar el link en la descripción Estos días he estado bastante ocupado, estoy armando un estudio fotográfico en mi casa Estoy haciéndolo paso por paso También voy a hacer unos test con unas cámaras nuevas que me van a llegar Y bueno, me gustaría enseñarle un poco más el detrás de escena Cómo se hace paso a paso Cómo crear cada una de mis imágenes Y también estoy empezando a trabajar en un libro En mi primer libro que va a ser mi libro fotográfico Desde hace dos años hasta ahora La evolución de mi fotografía El lugar donde estaba, etcétera Bueno, le daré más información pronto Pero nada, quería recordarles que al llegar a los 10.000 suscriptores Voy a hacer mi primer video en vivo en YouTube Y ahí todos nos podremos conectar Voy a responder a sus preguntas Voy a intentar traer a mi hermano también Para que vean las diferencias de ambos En barba, estilos, fotografía, etcétera Y le puedan hacer preguntas a él también Y nada, muchísimas gracias Ahora me tengo que ir Que tengo un par de horitas de tren También tengo un concierto del cantante de mi grupo Que tiene otro proyecto Que ya no están juntos, por cierto Es el último concierto Y va a estar bien Así que... ¡Vámonos! El problema de Amsterdam es que el movimiento del rock and roll No está muy explotado Solo que las únicas fiestas y festivales que hacen acá Acá es de música house, electrónica, etcétera En el cual van pura gente de 16 a 20 años Yo ya he sido un viejo, tengo canas Pero yo estuve bueno El cantante de mi grupo Ahora les voy a enseñar un poco qué tal fue Y ahora camino a casa en la bicicleta Como lo es normalmente en Amsterdam Así que vamos a disfrutar un poco del paisaje De la ciudad de la noche ¿Qué les parece? Lo más increíble que es esta ciudad Porque a veces encuentras cada persona que es mucho mayor que tú Y está mucho más en forma Mucho más... Difícil de adaptarse al nivel de salud que hay aquí Y aún así yo me he adaptado gracias a una... Lesión que tuve en mi espalda Al estilo de vida sedentario Que es de trabajar en mi computadora Que es de editor Y de fotógrafo Pero aquí todo el mundo es súper... Súper saludable Llegamos a casa Y bueno Después de una noche de rock and roll Y la resaca de hoy Estoy haciendo en mi casa un poco Un estudio interno para mi fotografía Y tengo que recoger unos equipos del estudio Así que... Emocionado porque por fin voy a tener un lugar en casa Donde podré hacer más fotografías Y hacer más fotografías analógicas Con mis cámaras antiguas que ven allí Así que... Va a ser un día largo Me hace falta una buena sopa de pollo Para el dolor de cabeza Y nada Recordar Voy a seguir poniendo contenido en ambos idiomas Porque también hay mucha gente que me pide inglés No tienes que comentar en cada video en inglés Que no es español Es obvio que no es español Pero quiero intentar ayudar a todos En todos los campos Le interesaría también que hiciera videos Más profundos sobre mi fotografía en español también Porque creo que a muchos les interesa simplemente Lo de la barba Así que si también les interesa mi fotografía Un poco más de este mundo Mencionar en los comentarios Y cualquier cosilla En el siguiente video lo explico O hago un video más detallado Bueno señores Muchísimas gracias por estar en este video Y los veo en el siguiente Ya con 10.000 suscriptores Y para hacer el video en vivo Recuerden Nos vemos en la próxima Suscribirse si son nuevos en el canal Y nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau Chau